Hola, muy buenas a todos, estamos aquí el Dodo Playmoar y estamos aquí de vuelta en ARK Y hoy, chicos, vamos a ir a otra cueva más, ya que dentro de poco se aproxima, como bien sabéis La actualización nueva que incluye dos nuevas cuevas La de... ¿Cuál era? Creo, la de nieve y la de pantano, ¿no? Eso era, sí, exacto Pero antes que nada, antes de empezar, quien dijo primero la palabra del día anterior fue Bastián Chávez, que lo pongo aquí en pantalla para que lo veáis Y mandamos saludos a Alexander Torres, muchas gracias chicos ahí por seguirnos cada día Pues bueno, cuñor, hoy nos encontramos por aquí en el mapa, en la... ahí sí En Lomax, ponte abajo a la derecha y ¿sabes cuál es esta cueva, cuñor? Ahí está, ¿lo tienes? No, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo dolor, pues no pasará No es nada Bueno, espérate, a ver, vamos a intentar una cosa Bueno, ¿sabes también cuál cueva es esta, cuñor? Esta es la cueva del terror ¿Qué me vas a pasar, cuñor? ¿Qué me intentas pasar? Es la cueva de lava, a ver, dame tu casco, suéltame tu casco, dame tu casco Bueno, te paso, te paso mi casco A ver ¿Qué quieres con mi casco? ¿Qué quieres? La voy a remodelar Ahí está, remodelado A ver, a ver, a ver Yeah, somos camioneros ahora ¿Dónde estás? Eh, cuñor ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Nada? ¿No le pasa nada? ¿No le pasa nada? Era el sombrerito ese azul que tenía, pero por lo visto pues no me lo puede pasar Una lástima, son esquinas así especiales que van sacando Y por suerte pues nosotros las podemos conseguir Oye, pero no dispare el sed Uy, ha pegado un pequeño lagazo ahí de la carga Oye, esto está muy oscuro, espérate Eh, traja antorcha Y por cierto ¿Prepara una antorcha? Sí, por favor A ver Bueno, dame una más Que no sé si traigo No Caramba, lo he tirado todo ahí en la casa Lo he dejado todo No puede ser No puedes andar así A ver Y va aquí confiado en la vida con Nimbo Y es lo que pasa Lo que pasa Eh Primero es que colocar aquí Hay que marcar el territorio Ajá, pero esta antorcha no Quiero una antorcha de mano Está muy bien Con la mano es una antorcha de mano A ver Pero necesitamos una de mano Aunque yo creo realmente que no nos hace falta, eh Una vez que entremos, ahora que caigo también, eh Yo creo que va a sobrar Pero bueno Ya, pero mientras tanto Bueno Tienes madera, no? Eh, no Pero vamos Si a unas malas Saco ahí, eh En un momento Si, tengo aquí ahí Aquí está Si no tienes Vale Pues eso te decía Que hay madera ¿Será por madera, cuño? Está ahí fuera No hay que ir muy lejos, eh? No hay tiempo de salir Tiempo de necesidad Voy a quitar el rifle de tameo porque aquí no vamos a tamear A ver Voy a poner aquí la antorcha en la mano ¿Te va a llevar a Nimbus? Claro, tío Claro, hombre Y más esta cueva que es grande Es bastante grande, cunior A la derecha Si, si, ya, ya Pero te quería esperar No te quería dejar atrás, chicos Amigos Ya, esto es lo guapo que tiene Nimbus La verdad es que nunca Creo que no nos hemos llevado nunca A Nimbus A una cosa así, ¿no? ¡Ay, demasiado bichos! ¡Depala, chicos! ¡Depala, depala! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Au, au, au! Cuidado, eh, cuño Cuidado, 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 cuño Cuidado con que no veo un carajo ¡Ja, ja, ja! ¡Lala, lala, lala! ¡Ey, ey! Este hilo También Venga, hombre ¡Fuera por ahí! Hazme vivir. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado, chicos! Son muchos. Oye, te falta un poco de ropa, ¿eh? ¿Qué va? ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, mira! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, espérate, es que hay un problemita. Ya pasó, ya pasó, déjenme. ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Te empiezas! ¡Hala, hala, tío! Pero, y mi... ¡Madre mía! Vale, tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Ahora me toca a mí con Nimbus. ¡Déjame, anda! Quiero ir a ver. A ver. Prepárate, ¿eh? Con el rifleto, voy a tener unos cuantos. A ver cómo encuentro. ¡Buah, tío! Esta cueva es una de las más guapas, ¿eh? Realmente, para mí es una de las mejores. Otra también es la de... ¿Te van los mitos? Te lo traigo, te lo traigo. Es la del agua, tío. Mola también, ¿eh? Vamos a montar tanto, loco. ¡Dispada, dispara! ¡Tiro al plato, venga! ¡Qué normalidad, tío! Aquí por la izquierda, la Max. Aquí por la izquierda, acuérdate. Maravala. Bueno, es que también me lo traigo Cunio para tener una buena perspectiva, ¿sabes? Ya que estoy llegando a sitios que costaría llegar sin un volador, ¿sabes? Gua, tío. Ay, y de FPS me da bastante bien, ¿eh? Yo pensé que esta cueva iba a dar un poquito más de la gasín. Antes no había antilos aquí. ¡Ah! Sí, sí que había. No, antes no. ¿Sí? Sí. ¡Mueran! No me tendrán con vida. ¡Ay, Cunio, que te van a matar! ¡Que no tienes ropa! Oye, pero si me ayudas mejor, ¿eh? No puedo volar ahí y ver cómo está la cosa, ¿eh? Madre mía, para un murciélago, Cunio, ¿no puede ser? ¿Tienes armas cuerpo a cuerpo? ¡No! ¡No! Llevo al límite. Yo no creo que llegues, ¿eh, Cunio? Ah, sí. Ni en broma. O sea, como no te pongas algo de ropa, no vas a llegar, ¿eh? Sí, yo soy poco fuerte. Bueno, bueno. Tengo mucha vida, ¿eh? Tengo 2500. Sí, pero no tienes armadura, acuérdate. Mira todo lo que hay aquí. ¿Vienen, eh? Lo matadita, si no no pasa nada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Y este? Vale. Cuidado, cuidado, murciélago. Ahí está. Escorpión. Más murciélago. Venga, hala, hala, hala. Que barbaridad, tío. Mátenlos. A ver, ¿qué más hay? Vale, por aquí es por la derecha. Pero yo voy a echar aquí un vistacillo. Normalmente por la izquierda. ¿Cómo hace por la izquierda? Cunio es por la derecha. Tienes que ir por la derecha. Esto realmente, ¿sabes que lo tenemos bastante fácil, no? Yo con Nimbus, ¿no? Bueno, ve, porque... Ve rápido por eso, porque... Porque estás un poco jodido, ¿no? Tienes que ir por la derecha. Sí, lío. Au. Vale, vale. Guau, guau, guau. ¿Cuántos fuegos? ¿Cuántos fuegos? No puede ser, chicos. ¡Toma! ¡El artefacto! ¡Corran! ¡Corran! Lo he cogido, madre mía, pero qué locura la cueva, tío. O sea, realmente con Nimbus se hace en un momentito, ¿eh? Sí. Muy fácil. Es que te he visto que estás bastante jodido, coño. Guau, pero cuántos bichos realmente hay aquí, ¿eh? Mira qué cantidad de murciélagos. Qué locura, tío. Yo no tengo suficiente, mala para todos. Ya ve, tío. Me quedan como 36 balas. 36 balas me quedan, exactamente. ¡Eh! ¿Qué pasa, cuño? Te partí, sigue todo el montón. Sí, ¿no? Pues, oye, bueno, aquí había realmente otro... Bueno, otra luz, claro, pero ese objeto, ya sé. Pero, ¿dónde estaba? Espérate, a ver si lo encuentro también. Me gustaría ver, mostrarlo. Este no es. Pero, ¿por dónde estaba? ¿Dónde estaba el otro, Curior? ¿Te acuerdas, más o menos? Estaba al lado. Más o menos. A ver si he cambiado posición. Cuidado. Creo que estará por aquí, a lo mejor. Puede estar por aquí. Quizá. Vamos. Vamos. Uy, 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 uy. Oye, la palabra del día es lava, ¿eh? Tan, tan, tan. Aquí hay mucha lava. Ahí tenéis, palabrita del día, chicos. Oye, por cierto. ¿Qué pasa? Estoy intentando buscarlo, ¿eh? Ah, mira, aquí está. Aquí está, ya está, ya está, ya está. Lo tengo, lo tengo. Por cierto, ya tenemos preparado un minijuego. Ya está listo para... Lo subiremos seguramente hoy o más tardar mañana temprano en la mañana. Bueno, temprano. Mañana, mañana también podría ser que esté. Si no, si no he estado ahí bien la tarde, estaría mañana, estaría mañana, sin problema, gente. Ah, para, 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 pero de ahí. Dios, qué locura. Dios, que me pulen los bichos. Sal de ahí, te van a matar. Vale, vale, tengo armadura. Quiero conseguir ese artefacto sea como sea, Kunior. Mi objetivo. Pero no es fácil, me siguen demasiados murciélagos. Espérate, voy a hacer una cosa, voy a hacer un plan, un plan, un plan. Me voy a llevar todos los murciélagos para acá. Seguidme, murciélagos, seguidme. Síganme. Síganme todos. Ahora voy corriendo. Baja, baja, Nimbú. Y cojo el artefacto. Bueno, cojo la sabel. Y me piro con Nimbú. Adiós. Hola, ¿qué tal? Oye, aquí el gancho es muy útil, ¿eh? Sí, la verdad que también, tío. Ya por lo menos no te puedes caer a la lava. Con el gancho te salvas, tío. Con el gancho arriba de la lava, todo normal, ¿sabes? Todo relaxing. ¿Dónde estabas, por cierto? Uy, 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 cuidado, cuidado. Me soy mucho murciélago. Te estoy intentando buscar, a ver, espérate, porque me he desorientado un poco, ¿vale? A ver, ¿me ves? No. Ah, no me ves. Espérate, espérate. Yo creo que tengo que ir por aquí. Yo creo que ir por aquí. Eh, ¿no estás por aquí, Kunior? Ay, Dios mío, no sé dónde estás. Eh, vale, ya, vale, ya, ya, ya. Eso es por dónde estoy, aquí. Por aquí, por aquí está Kunior. Ahí está, excelente, ya. Hola, ¿qué haces, Kunior? Pues vuélvete, Kunior. Eh, enganchado. Pues vuélvete, porque ya tenemos las dos cosas que queríamos, tanto el artefacto como... Espera, 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 un momento, me cuelgo. Vuelve un poquito alto. A ver. ¿Te llevo? Llévame. Llévame. La verdad es que... Que decir que... Alcisi, carajo. Alcisi. Va para arriba, va para arriba, va para arriba, chancho. Chancho, que te la lava, chancho. Sube, sube. También con el gancho. La verdad es que las cuevas de por sí no... No tienen muy buena aceptación del todo. ¿Vale? Será porque están muy, muy vistos, me imagino. Pero yo espero que las nuevas tengan mejor. ¿No crees, Kunior? Yo creo que sí. Que tendrán mejor. Y esta, pues bueno. Hemos... Al final, he hecho un poquito más a lo rápido. Pero es que, fijaros. Es que Kunior ha acabado muy, muy, muy mal. Me hicieron el stripper. Pero muy mal también por una cosa, Kunior. Es que no... Tú no llevas set de recambio. Eso es tu problema. Yo siempre tengo... Pero tenerle equipo de SWAT, ¿no? ¿Qué más quieres? Yo siempre tengo un set de repuestos igual, ¿vale? Por si acaso. Pero Kunior te tienes que hacer otro, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Sobre todo para las nuevas cuevas. No sabemos los peligros que nos encontraremos, Kunior. Te toca volar. No te has caído. Vale, ok, perfecto. Pues bueno chicos, esperemos que os haya gustado este vídeo. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó de verdad no olviden darle botoncito de like. Y si no están suscritos, suscríbanse. ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario. Hasta luego.